Muy bien, gracias, gracias. El Inadi, esto es lo que tenía que contar. El Inadi publicó que, Pampito me dice que está muy preocupado, acá lo tengo, una serie de recomendaciones para la... Esto es para periodistas, para fanáticos, para hinchas, para todo el mundo, supongo, ¿no? Desde tu casa hasta... Recomendación para la cobertura del Mundial de Fútbol, Qatar 2022. Ah, no te puedo creer. ¿Sabés por qué fue eso, no? Eso fue por el señor que estuvo en el de Rusia y lo echaron por haber cargado a una chica rusa. Muy bien. Y haberle hecho caridad. Claro, que le hablaban español, la chica no entendía y le estaba diciendo que... Ah, el chiste boludo, bien argento. Y entonces dijeron, ahora justificamos. Muy boludo. Pero hoy es para los periodistas. En realidad... Guarda, ya tenemos dos precios. No, para todo el mundo creo que es esto, ¿eh? Ya tenemos dos precios argentinos, dos precios. Perfecto. Por ejemplo, punto uno, no quiere... Dicen, sugieren, tienen razón, que la... Lo que pasa es que esto viene de la época ya de la década del 60, pero está bien recordarlo. Recomendamos que al referirse a la comunidad afro no se utilice la palabra negro, la construcción piel oscura o similares, y en su lugar se denomina afro o afrodescendiente. Acá hay que ser sinceros, al aire todo el mundo va a decir eventualmente afrodescendiente o afro. Fuera del micrófono... Todo el mundo dice negro. No, yo no estoy tan de acuerdo. Todo el mundo, fuera del micrófono no. La verdad, no corresponde. Sí, sí, ya sé, pero está muy bien esto y está bueno educar a la gente. No, no, yo tengo otra cosa. Yo no estoy discutiendo esto. Está diciendo todo el manual para el negro. Estoy contando. Yo estoy diciendo que tiene razón. Claro, sí, sí, sí. Como dice la Nata. No se dice gente de color. Como dice la Nata, no seamos hipócritas. Digo, fuera del micrófono. Nosotros vamos a decir acá afro, afroamericanos, afrodescendientes y todo el periodismo dirá lo mismo. Se apagan las cámaras, se apagan los micrófonos, se cierran las computadoras y todo el mundo dice negro. Sí, es así. O sea, no voy a ser hipócrita. Mira, un día le prende... Yo no lo voy a decir a nadie. Pero por qué es que te lo están diciendo... No, Fabián, te voy a contar una pequeñísima anécdota. Le pregunté al presidente del Partido Demócrata, que era un negro, que era una persona de color, porque llegué a Estados Unidos y habían empezado con afrodescendientes. Entonces, como me sonó muy raro, le digo, hasta ese momento se decía de color, color. Entonces le pregunto, le digo, ¿cuántos años hace que su familia está en Estados Unidos? Dice, más de 100. Y le digo, ¿y a usted le gusta que lo llamen afrodescendiente en vez de estadounidense? Y entonces me dijo, se quedó así. No, pero no es eso. Igual allá le dicen africanamerican. Y me dijo, la verdad, africanamerican. Y me dice, la verdad, me molesta ahora que me lo dice. Por eso digo, bueno, hay un montón de recomendaciones, lo cual yo estoy de acuerdo con todas las recomendaciones. A ustedes depende cómo lo diga. ¿Qué molesta de esto? ¿Cómo lo decís? Tal cual. O sea, a él le decimos negro. No se va a enojar. A mí me dice negra. A mí me dice negra. A mí me dice negra. Se lo decimos cariñosamente. No, pero me dice, recomendamos no vincular la palabra negra a los hechos negativos o prácticas de chica de chica de chica. ¿Qué hacemos con Brad Market? ¿Qué dijo? Se usa en el mundo entero. Eso es un agujano. ¿Pero qué dijo? No, pero por qué decir un día negro para la selección porque quedó afuera. Sí, obvio. Está mal. No, pero ¿qué hacemos con mercado negro? No, pero pará, 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 pará. ¿Qué tiene que ver un día negro con una persona afroamericana o de color negro? Es una locura. No tiene nada que ver eso. Tantos cosas aquí. ¿Pero qué tiene que ver? Una cosa con la otra. ¿Cómo lo vas a decir? No está bien usar negro como un adjetivo malo. ¿Por qué no? Malo. ¿Por qué no? ¿Por qué no está bien? Malo. ¿Por qué te dijo? Malo. ¿Y sí? Pero otra cosa es si yo lo digo como bueno. No, pero cuando vos decís un día negro es malo. Es un día malo. ¿Y qué tiene de malo? Pero no malo de mala persona. No, decir un día malo, decir un día horrible, decir... ¿Pero por qué no podés decir un día negro para decir un día malo? No estás hablando de las personas. Perdóname, cuando salen los mercados, cuando se caen los mercados, ¿qué dicen? Fue un martes negro. Está mal. Es lo que te están explicando. Está mal. Porque todavía tiene una colota. Los días buenos son blancos y los días malos son negros. No, nada que ver. No, para mí. No, los días buenos son peronistas. Tiene que ver con claridad y con oscuridad. El espacio negro cae en un agujero negro, las cosas negras tienen esa connotación. Claro, vos por eso blanco. Nada es que ver. Sí. ¿Cómo vas a decir que es por eso? No, deja por eso. En esos casos la connotación no es de pie. Esto está bien descripto en la película Malcom X, cuando agarra el diccionario negro y lee todas las acepciones de negro y luego blanco. Miren esa película y van a ver cómo cambian de opinión. No, yo no lo digo con una connotación de piel. No importa lo que vos decís, por eso tiene que ver con la comunicación. Acá la unidad que tenía algo negro es la presidenta de Linadi que tenía la mucama en negro. Volviste, volviste al grupo. Me alegro, me alegro. Se cansaron de Argentina, estamos hablando de Aileni y de Leo, tienen 30 y 34 años. Son novios hace 11 años, hace 5 que viven viajando a tiempo con... Se cansaron de Argentina. Se pudrieron. Ahora están en el sur.